5, 4, 3, 2, 1 En una demostración de resistencia sin igual, más de 500 deportistas de todo el mundo hicieron presencia en el municipio de San Gil, desde donde iniciaron la conquista de las bravas tierras de Santander, en la quinta edición del Chicamocha Cayo El Raiz, la cual contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal, en cabeza del alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez, desde el Instituto de Cultura y Turismo. Los municipios se vincularon, esta vez vieron la opción de que esta era una carrera que en realidad le lleva a desarrollo a su municipio, conocimiento y desarrollo económico. Un saludo muy especial al doctor Ariel, con la subvinculación y el apoyo que nos hizo y nos pusieron a disposición toda la parte logística para que este evento fuera en realidad el mejor organizado de Colombia. Y nos llena de orgullo los comentarios de ellos, la carrera más difícil, más dura de Colombia y la mejor organizada, que eso es, de que sea dura y difícil es muy fácil hacerla, pero que digan que la mejor organizada del país, eso nos llena de orgullo porque en realidad eso quisimos hacer. Tras recorrer los municipios de Curití, Aratoca, Jordán Sube, Cepitá, Los Santos, Villanueva, Cabrera, Barichara y La Perla del Fonce, uno a uno fueron llegando los guerreros que en las diferentes categorías tomaron este reto, dando como el gran vencedor al nacido en La Peña, Cundinamarca, y formado como corredor en Florida Blanca, Julio González, quien en las 100 millas impuso nuevo récord con 25 horas, 19 minutos, 39 segundos. Es una prueba muy dura, muy exigente, requiere muchísima preparación y mucha cabeza fría. Me siento muy contento, la organización es impecable, los puntos de hidratación, pues no, es una cosa grandiosa, eso es fruto de la preparación, básicamente es eso, la preparación. La reina de la carrera fue Paola Fierro, quien se convirtió en la campeona en las 100 millas, demostrando con esto el ímpetu de la mujer, que en esta oportunidad contó con la presencia de varias exponentes. Y los que venimos sabemos que es una carrera supremamente exigente, así que nos preparamos incluso durante todo el año para venir acá, porque sabemos que vamos a encontrar fuertes ascensos, descensos muy técnicos, y es una de las carreras más largas y más difíciles que tiene Colombia a nivel de trail running, que es correr en la montaña. Con estados físicos únicos que les permiten doblegar adversidades del clima y la topografía empinada, los cerca de 600 expedicionarios se llevaron el mejor mensaje de la riqueza paisajística, que rodea la provincia de Guanentá, al igual de la ilusión de volver el año entrante. Sí, sí, claro, o sea, no me la pierdo. Es una carrera única aquí en Colombia, entonces nos gusta venir, nos gusta... Santander es un lugar increíble y conocerlo de esta manera es realmente muy especial, así que siempre invita a volver. Y estamos seguros que la participación internacional del año entrante será superiorísima a la de este año. De esta forma, la Administración Municipal de San Gil apoya los grandes eventos, promoviendo el deporte y las diferentes disciplinas. La Administración Municipal de San Gil y el INDER invitan a toda la comunidad y familias angileñas a la gran noche de aeróbicos y rumba terapia, espacios para promover hábitos saludables y compartir en familia. Disfruta de premios, rifas, hidratación, animación y muchas sorpresas. Los esperamos este jueves primero de junio en las canchas alternas del Coliseo Lorenzo Alcantuz, a partir de las siete de la noche. Estamos invitando a toda la comunidad sangileña, a adultos mayores, jóvenes, niños, que nos acompañen nuevamente en la segunda gran maratón de aeróbicos que se va a realizar el primero de junio, el jueves a las siete de la noche en las canchas alternas del Coliseo. Esto debido a que los mismos deportistas, las mismas personas que fueron y participaron de la primer gran maratón, desean que el INDER San Gil y la misma Administración Municipal sigamos apoyando estos eventos.